Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, hoy estamos de sorteo, yeee, tengo un nuevo sorteo y vengo a mostrarles las cositas que se pueden ganar, vamos a iniciar para que no se nos haga tan largo este video, mostrando cada uno de los regalitos que les quiero dar, les cuento que todo esto lo hago con muchísimo cariño, con todo mi corazón para ustedes, porque son cositas que quiero yo regalarles, en agradecimiento por su apoyo, por estar suscritos a mi canal y vamos a iniciar, la primer cosita, el primer regalito que tengo para ustedes, me voy a estar agachando porque por aquí los tengo y luego otra vez los voy a volver a poner de regreso, no vaya a ser que se me quebren y no haya regalos para ustedes, vamos a iniciar, la primer cosita es, es esta cosita llena de puras sombritas, que son puros cuartetos de la marca Klein Color, miren es esta, en este tiene puros tonos azules, es la primer cosita, son varias paletas que son puros cuartetos de distintos colores para que puedan hacer distintos looks, el siguiente tono es este, miren que bonito bonito se ve, es con tonos rosas, el siguiente color es este, son tonos nude, son varias paletas o varios cuartetos, el siguiente es tonos azules y gris, blanco, otro es en estos tonos, miren que bonitos colores, tienen diferentes verdes, tienen diferentes verdes, distintos colorcitos aquí, otro colorcito es este que tiene naranja, café, oscuro y café más bajito y beige, son muchas paletitas y luego esta otra tiene estas tonalidades, son otras tonalidades, son otros verdes pero diferentes y luego viene esta que tiene tonos morados, miren que bonita, también imagínense en todos los looks de maquillajes que pueden hacer con esta paletas o estos cuartetos, ahora este que son otros morados pero son morados más bajitos bajitos y luego este otro que vienen tonos rosas, verdes, como color nude, blanco, este otro que viene con naranja, morado, negro, beige y por último es este que es muy colorido, amarillo, verde, azul, azul, fuchsia, que bonitas son todas estas paletas de la marca client color que hermosas voy a regresarlas de nuevo aquí porque tengo miedo que se me vayan a resbalar porque las iba poniendo encima una de otra y se vayan a quebrar ya las vuelvo a poner de nuevo aquí para seguirles mostrando ahí están esas paletas y ahora vamos a seguir con estas pestañas miren que bonitas pestañas traen cinco pestañas me gustan mucho tienen un tamaño muy bonito ni muy largas ni muy cortas y luego aquí viene esta esponjita para aplicar maquillaje y luego otro cuarteto pero esto es de la marca ay se me anda cayendo de la marca cover hair este viene en color tinto con gris negro y blanco y luego les voy a regalar estas brochas miren que bonitas son cinco brochas para rostro y luego están de muy buen tamaño les sirven para varias cosas que pueden utilizarlas y luego otras brochas pero estas ya son para ojos son más pequeñitas estas son seis vienen así y luego esta crema es una crema que deja la piel muy suavecita viene así en su envase y luego dejen poner por aquí otra vez de nuevo y luego es esta cartera miren que bonita de este color me gustó mucho porque viene así tiene sus departamentos para cargar sus tarjetitas su credencial todo lo que quieran viene así y cierra con su broche también esta va a ser para ustedes y luego este para cargar su celular cuando vayan en el carro me gusta mucho tiene dos usb para conectar y aquí lo enchufan y pueden ir cargando dos al mismo tiempo y luego dos mascarillas estas mascarillas me han gustado mucho luego me voy a aplicar una haciéndoles un video para que vean como queda de bonito es con brillantes se te ve tu piel muy brillante esta es en rosa y esta es en azul son muy buenas para la piel no les quiero explicar tanto detalle para que sirven porque se nos haría un video larguísimo y luego estos parchecitos para ponerte ya sea en la frente en la nariz o en la barbilla que son para quitar puntitos negros son tres y luego dos y luego dos dos champús perdón de la marca que es un sobrecito para cargar cuando sales a algún lugar de viaje y no cargues con todo el frasco grande con este lo utilizas y es muy cómodo para cargarlo y luego este glitter de esta marca en tono dorado miren que bonito esta muy hermoso a mi me encanta ese color porque luce con cualquier look y luego otra cosita por aquí es esta no se como la llamen ustedes que es para cargar también tarjetas o cargar papelitos o cosas importantes aquí tienen sus separaciones las sierras y es así viene en su bolsita también y luego este para cargar toallitas húmedas ya sea las que tengan bebés o no tengan bebés es muy cómodo porque a veces sirve hasta para limpiarse uno las manos o para cualquier cosa aunque no tengas bebés chiquitos sacas del paquetito le abres aquí sella así le abres ahí mete las toallitas húmedas le cierras así y ya después por aquí las sacas y muy cómodo para agarrarlas de aquí me gustó mucho y quise también regalarles eso y luego este que es un tratamiento de l'oreal es especial para cabello para puntas abiertas para darle brillo para proteger cuando te planchas el cabello es muy bueno y luego este iluminador es muy bonito no quiero tocarlo no quiero tocarlo porque pues está nuevo pero es muy bonito este iluminador yo tengo otro que es el que utilizo y me ha gustado mucho y luego este labial de la marca es en este tono y luego otro labial de la marca NYX NYX y luego este que es de la marca L'Oréal Paris y luego este que es un tono nude, un labial, otro labial en tono como entre naranja y fuchsia y luego este fijador de sombras o primer de sombras y luego son dos ampolletas para la piel a mí siempre me gustan mucho este es con vitamina E y este uno es bueno los dos son igual con vitamina E me parece que tenía otro que era vitamina A pero a ver si me sale por ahí es como si fuera un líquido te lo aplicas en tu piel te das masajitos y ahí te lo dejas puesto y te deja la piel muy suavecita te ayuda a darle vitamina a tu rostro y luego esta diadema es una diadema que se pone y se amarra en la parte de atrás la utilizas está muy bonita no sé cómo la conozcan ustedes que se llaman estas y luego estas libretitas me gustaron para si quieres regalárselas a sus hijos o para ustedes mismas o mismos para hacer anotaciones de cositas que a veces uno tiene que anotar se me hicieron bonitas y también se las incluyo dejen volver a regresar todo esto porque ya se me están resbalando están a punto de caerse otra vez las cosas y no quiero que se me vaya a fregar nada ni maltratar nada les recuerdo que aún hay más ya voy a poner esto por aquí miren ahora esta son puras gorras para baño pero estas gorras más que nada yo las utilizo cuando hago mis tratamientos del cabello cuando hago tratamientos para el pelo me pongo la gorrita para que se encierre el calorcito y haga más rápido efecto el tratamiento en vez de utilizar una bolsa de plástico pero si no tienes pues usan la bolsa pero por eso les quise regalar todas estas son puras gorritas de baño y ahora seguimos con más cosas también este delineador líquido es negro y luego este es un labial es en tono rosa me encanta ese color este es otro labial también este es un tono más oscuro este es un delineador en plumón negro este es un rímel o máscara de pestañas esta es otra máscara de pestañas esta es otra máscara de pestañas y esta es otra máscara de pestañas son cuatro máscaras de pestañas déjenme ver si no hay más por aquí para que se vean muy hermosas se pongan en sus pestañas y siempre estén arregladas y luego es este sombra para cejas es café medio ahí no se ve es una sombrita para sus cejas estoy pasándoles todo muy rápido para que no se me aburran luego este es un polvo facial de piel normal a grasa este es un corrector en gel este es un delineador para ojos este es otro delineador pero este es café y luego este es un maquillaje en crema este es un polvo este es un polvo traslúcido nada más que se me está abriendo la tapita aquí ya este es un polvo traslúcido este es un maquillaje y luego corrector y luego este es un ay ya se me olvidó rubor este es un rubor estos son este es lápiz labial en gel perdón y labial en gel un tono nude y un tono rojo y luego es este labial en cafecito y este labial en rojo me faltó nada más dos cositas me parece que las dejé por ahí déjenme checar hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy estamos de sorteo tengo un nuevo sorteo y vengo a mostrarles las cositas que se pueden ganar vamos a iniciar para que no se nos haga tan largo este video mostrando cada uno de los regalitos que les quiero dar les cuento les cuento que todo esto lo hago con muchísimo cariño con todo mi corazón para ustedes porque son cositas que quiero yo regalarles en agradecimiento por su apoyo por estar suscritos a mi canal y vamos a iniciar la primer cosita el primer regalito que tengo para ustedes me voy a estar agachando porque por aquí los tengo y luego otra vez los voy a volver a poner de regreso no vaya a ser que se me quebren y no haya regalos para ustedes vamos a iniciar la primer cosita es es esta cosita llena de puras sombritas que son puros cuartetos de la marca color miren es esta en este tiene puros tonos azules es la primer cosita son varias paletas que son puros cuartetos de distintos colores para que puedan hacer distintos looks el siguiente tono es este miren que bonito se ve es con tono rosas el siguiente color es este son tonos nude son varias paletas o varios cuartetos el siguiente es tonos azules y gris blanco otro es en estos tonos miren que bonitos colores tienen diferentes verdes distintos colorcitos aquí otro colorcito es este que tiene naranja café oscuro y café más bajito y beige son muchas paletitas y luego esta otra tiene estas tonalidades son otros verdes pero diferentes y luego viene esta que tiene tonos morados miren que bonita también imagínense en todos los looks de maquillajes que pueden hacer con esta paletas o estos cuartetos ahora este que son otros morados pero son morados más bajitos y luego este otro que viene en tonos rosas verdes como color nude blanco este otro que viene con naranja morado negro beige y por último es este que es muy colorido amarillo verde azul fuchsia que bonitas son todas estas paletas de la marca client color que hermosas que hermosas voy a regresarlas de nuevo aquí porque tengo miedo que se me vayan a resbalar porque las iba poniendo encima una de otra y se vayan a quebrar ya las vuelvo a poner de nuevo aquí para seguirles mostrando ahí están esas paletitas y ahora vamos a seguir con estas pestañas miren que bonitas pestañas traen 5 pestañas me gustan mucho tienen un tamaño muy bonito ni muy largas ni muy cortas y luego aquí viene esta esponjita para aplicar maquillaje y luego otro cuarteto pero esto es de la marca ay se me anda cayendo de la marca cover hair este viene en color tinto con gris negro y blanco y luego les voy a regalar estas brochas miren que bonitas son 5 brochas para rostro están de muy buen tamaño les sirven para varias cosas que pueden utilizarlas y luego otras brochas pero estas ya son para ojos son más pequeñitas estas son 6 vienen así y luego esta crema es una crema que deja la piel muy suavecita viene así en su envase y luego y luego dejen poner por aquí otra vez de nuevo y luego es esta cartera miren que bonita de este color me gustó mucho porque viene así tiene sus departamentos para cargar sus tarjetitas su credencial todo lo que quieran viene así y cierra con su broche también esta va a ser para ustedes y luego este para cargar su celular cuando vayan en el carro me gusta mucho tiene 2 usb para conectar y aquí lo enchufan y pueden ir cargando 2 al mismo tiempo y luego 2 mascarillas estas mascarillas me han gustado mucho luego me voy a aplicar una haciéndoles un video para que vean como queda de bonito es con brillantes se te ve tu piel muy brillante esta es en rosa y esta es en azul son muy buenas para la piel no les quiero explicar tanto detalle para que sirven porque se nos haría un video larguísimo y luego estos parches para ponerte ya sea en la frente de la nariz o la barbilla que son para quitar puntitos negros son 3 y luego 2 dos champús perdón de la marca Savile que es en sobrecito para cargar cuando sales a algún lugar de viaje y no cargues con todo el frasco grande con este lo utilizas y es muy cómodo para cargarlo y luego este glitter de esta marca en tono dorado miren que bonito está muy hermoso a mi me encanta ese color porque luce con cualquier look y luego otra cosita por aquí es esta no sé como la llamen ustedes que es para cargar también tarjetas o cargar papelitos o cosas importantes aquí tienen sus separaciones las sierras y es así viene en su bolsita también y luego este para cargar toallitas húmedas ya sea las que tengan bebés o no tengan bebés es muy cómodo porque a veces sirve hasta para limpiarse uno las manos o para cualquier cosa aunque no tengas bebé chiquito sacas del paquetito le abres aquí sella así le abres ahí mete las toallitas húmedas le cierras así y ya después por aquí las sacas y muy cómodo para agarrarlas de aquí me gustó mucho y quise también regalarles eso y luego este que es un tratamiento de l'oreal es especial para cabello para puntas abiertas para darle brillo para proteger cuando te planchas el cabello es muy bueno y luego este iluminador es muy bonito no quiero tocarlo porque pues está nuevo pero es muy bonito este iluminador yo tengo otro que es el que utilizo y me ha gustado mucho y luego este labial de la marca Wet n' Wild es en este tono y luego otro labial de la marca NYX y luego este que es gloss de Victoria Secret y luego este que es labial con gloss con gloss al mismo tiempo un tono café muy bonito de la marca L'Oreal Paris y luego este que es un tono nude un labial otro labial en tono como entre naranja y fuchsia y luego y luego y luego fijador de sombras o primer de sombras y luego son dos ampolletas para la piel a mi siempre me gustan mucho y se ayuda a darle vitamina a tu rostro y luego esta diadema es una diadema que se pone y se amarra en la parte de atrás la utilizas está muy bonita no sé cómo la conozcan ustedes que se llaman estas y luego estas libretitas me gustaron para si quieres regalarlas a sus hijos o para ustedes mismas o mismos para hacer anotaciones de cositas que a veces uno tiene que anotar se me hicieron bonitas y también se las incluyo dejen volver a regresar todo esto porque ya se me están resbalando están a punto de caerse otra vez las cosas y no quiero que se me vaya a fregar nada ni a maltratar nada les recuerdo que aún hay más ya voy a poner esto por aquí miren ahora esta son puras gorras para baño pero estas gorras más que nada yo las utilizo cuando hago mis tratamientos del cabello cuando hago tratamientos para el pelo me pongo la gorrita para que se encierre el calorcito y haga más rápido efecto el tratamiento en vez de utilizar una bolsa de plástico pero si no tienes pues usa la bolsa pero por eso les quise regalar todas estas son puras gorritas de baño y ahora seguimos con más cosas también este delineador líquido es negro y luego este es un labial es en tono rosa me encanta ese color este es otro labial también este es un tono más oscuro este es un delineador en plumón negro este es un rímel o máscara de pestañas esta es otra máscara de pestañas esta es otra máscara de pestañas y esta es otra máscara de pestañas son cuatro máscaras de pestañas déjenme ver si no hay más por aquí para que se vean muy hermosas se pongan en sus pestañas y siempre estén arregladas aquí están y luego dejen poner acá y luego es este sombra para cejas es café medio ahí no se ve es una sombrita para sus cejas estoy pasándoles todo muy rápido para que no se me aburran y luego este es un polvo facial de piel normal a grasa este es un corrector en gel este es un delineador para ojos negro este es otro delineador pero este es café y luego este es un maquillaje en crema este es un polvo traslúcido nada más que se me está abriendo de la tapita aquí ya este es un polvo traslúcido este es un maquillaje y luego corrector y luego este es un ay ya se me olvidó rubor este es un rubor estos son estos son este es labial en gel perdón y labial en gel un tono nude y un tono rojo y luego es este labial en cafecito y este labial en rojo me faltó nada más dos cositas me parece que las dejé por ahí déjenme checar estaban faltando estos dos cosas que las dejé acá a un lado este es el pegamento de pestañas y les estoy regalando las pestañas no podía faltar el pegamento tenía que dárselos para que se las puedan aplicar y ya por último es este dice cubridor de tinte viene así con la orillita en este tono es un cubridor de tinte pero yo lo utilizo para tintes pero también lo utilizo para cuando me pongo tratamientos en el cabello ponérmelo aquí y no se manche mi ropa y por eso quise regalarles eso regalarles las gorritas de plástico para hacerse sus tratamientos porque seguiré haciéndoles videos de tratamientos para su cabello para su rostro para todo entonces van a necesitarlo para que se pongan bellas o bellos también los hombres pueden utilizar cositas para mejorarse su cabello su piel y todo es para todos pues este no lo quise destapar porque viene así cerrado es como si fuera una capita cortita que llega aquí y se amarra así y listo pues es todo lo que les traigo de regalitos espero les guste les vuelvo a repetir todos con muchísimo cariño ahora vamos con las reglas cuáles son las reglas del sorteo las reglas del sorteo son las siguientes primera regla estar suscrito o suscrita a mi canal y dejar su suscripción pública para yo poder ver cuando seas ganador o ganador que si está suscrita o suscrito a mi canal porque si están privadas no voy a poder ver y no vas a poder ser ganadora o ganador y la siguiente regla es que me sigas en facebook y en instagram aquí abajito te voy a dejar como estoy en facebook y en instagram para que cheques aquí en la cajita de información de todas maneras todas las reglas las voy a dejar aquí abajo y les voy a dejar como estoy en mis redes sociales nada más facebook e instagram y luego si eres menor de edad tener permiso de tus papás porque si resultas ganadora o ganador necesitas darme tu número de teléfono tu domicilio y a veces son cosas privadas que no se deben dar a cualquier persona y si tienes la autorización de tus papás o de tus padres pues les dices pues gané y necesito darles el domicilio y todo entonces si ya sabían pues no se van a molestar y si no van a decir para qué que no sé cuánto entonces pide permiso y otra cosa muy importante que yo siempre he puesto en mis sorteos y hay personitas que a veces no les han gustado pero son mis reglas sin ofender a nadie sin ser grosera pero como son cositas que yo estoy sorteando que yo estoy regalando yo pongo mis reglas y una regla muy importante es seguir viendo mis videos a partir de hoy seguir viendo todos los videos que yo suba y me dejes un corazoncito una carita un comentario lo que tú quieras para yo saber que estás participando porque hay personas que a veces nada más entran el día de hoy ponen participo y jamás vuelven a entrar hasta el día que ya se sabe quién ganó y pues no se me hace justo que una persona que nada más entró al sorteo y jamás ha vuelto a tu canal se lleve el premio y sin haber estado participando cada cosa tiene que tener como quien dice un todo no sacrificio pero un sacrificio te conlleva a un premio o un esfuerzo te lleva a un premio entonces tu esfuerzo de estar viendo mis videos estar poniendo cualquier cosita para saber que estás ahí eso tal vez te aburra no lo sé pero es una de mis reglas seguir participando y viendo mis videos mínimo de ahorita que inicia hasta que termine el sorteo eso va a contar mucho para poder yo elegir a la ganadora o al ganador depende su participación y depende cuánto tiempo tengas de estarme apoyando y todo eso no voy a escoger el ganador ni la ganadora por el programa porque a veces lo escoges y es muy difícil porque salen personas que a veces no está bien o nunca volvieron a participar nunca te volvieron a apoyar entonces yo no quiero tener problemas prefiero escogerlo yo escogerla yo viendo depende su participación su apoyo que se merece ganarse estos regalitos entonces yo estaré anunciando el video se está subiendo el día de hoy primero de septiembre y el ganador o la ganadora se anunciará el primero de octubre para que vean quién ganó pondré uno de mis videos anunciaré en facebook y anunciaré en instagram instagram y facebook los tengo privados por motivos que había muchos problemitas que yo no tenía para que cualquier persona me pudiera seguir y tenía muchos problemas que me molestaban me estaban diciendo varias cositas que a veces no está bien nada más muchos hombres se suscribían o te apoyaban para estarte molestando estarte mandando mensajitos que mira esto que mira el otro y que puras cositas así que no está bien yo no vengo a estar conquistando a nadie ni estar en cosas de eso yo vengo a enseñarles lo poquito que yo sea mostrarles las cosas que han sido sobre mi experiencia y no vengo a estar ligando a nadie y eso era lo que querían estarme molestando mandándome cositas acosadoras mandándome cositas así los hombres y por eso mejor quise poner privado mi facebook y mi instagram ya casi cuando son hombres a veces no los acepto si son conocidos si si no no porque casi siempre que aceptaba era para eso empezaban con sus mensajes sus mensajes y pues la verdad no me gusta eso por eso es el motivo que me mandan la solicitud y un mensajito que es para participar del sorteo o algo así y yo ya los acepto en mi facebook o en mi instagram pues de todas maneras no quiero ser tan largo el video todas las reglas se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información voy a poner las reglas aquí para todo lo que se me haya olvidado tienen que darle like a este video si gustan compartirlo lo pueden compartir no es obligación lo obligatorio es estar suscrita o suscrito a mi canal darle like y seguir viendo mis videos ya si quieren seguirme en facebook instagram y compartirlo se los agradezco muchísimo pero no es así una regla exactamente muy muy definitiva que si no lo hacen no a otra regla que se me está olvidando me pongan de qué lugar son participo vivo en tal parte soy de tal lugar es muy importante que me pongan el lugar de donde son para yo saber de dónde están participando de todas maneras cualquier cosita les vuelvo a repetir aquí abajo en la cajita de información van a estar todas las reglas y va a estar el nombre de cómo estoy en facebook y cómo estoy en instagram pues muchísimas gracias por ver por estar aquí por participar en mi sorteo muchísima suerte para todas y para todos les deseo suerte y les mando muchos besos con muchísimo cariño les recuerdo que mi nombre es lupita y si tú entraste a mi canal por el sorteo espero te guste y aunque no ganes el sorteo sigas participando y si no ganaste en esta ocasión tal vez en otra ocasión puedes ganar nada perdemos con intentarlo muchas veces porque de tanto intentar llega el día que podemos ganar pues nos vemos gracias por su atención y nada más un comentario por persona y no voy a contestar nada nada más voy a poner un corazoncito quiere decir que leí su comentario con el corazoncito quiere decir que leí su comentario cualquier duda o pregunta pueden dejármela y se las contestaré en otro video en el video de este de sorteo no contestaré nada nada más contestaré cosas importantes pero haciendo otro video que no sea en este muchísimas gracias les vuelvo a repetir y suerte para todos y todas hasta la próxima adiós 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 adiós